Que bueno he sido pa' ti y que mal te estás portando Me vas odiar al día en esta ciudad llorando Sin saber si tú estás viva, sin saber si te han matado Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Pero yo sé que es mentira porque tú la estás gozando El que se pudre soy yo en pensar cómo pasó La ira me está pegando, cómo pude matar yo Libre, libre quiero ser, quiero ser, quiero ser libre Libre, libre quiero ser